pero que te quieren comprar un hotel entonces si pero lleva 1000 pesos ahí que es más caro todavía pero unos tenisitos de 4000 pesos en que sea está caro eso de cuánto tú lo quieres los tenis entonces que sean baratos diario que yo tengo que ponerme tengo gotas largas no quiere gata ese hombre